El pasado viernes, Aitor Querejeta, alcalde de Onda Rivía, y José Antonio Santano, alcalde de Irún, se reunieron con la diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, la RAI Tzugarte. En la reunión se plantearon las nuevas alternativas al desdoblamiento de la Nacional 1. No hay dinero para acometer esta infraestructura, y el alcalde de Irún y a mí nos planteó unas alternativas. Alternativas a nivel muy básicas, que a nivel teórico podrían resolver transitoriamente el problema de circulación de la comarca, pero evidentemente no es la solución final, ni la deseable. Desde Diputación plantean que la autopista tenga una salida más entre Ventas y Veovia a la altura de Chemperenea, la creación de dos rotondas, una en el cruce para entrar en el hospital comarcal, y otra en el cruce de San Pablo, nada más entrar en Onda Rivía, y la ampliación a cuatro carriles en algunos puntos conflictivos de la Nacional. Ahora el Ayuntamiento tiene un mes para estudiar los planteamientos de la Diputación. Y por tanto nosotros lo que acordamos es que en un mes les vamos a hacer llegar nuestras sugerencias, o nuestra idea acerca de esas soluciones planteadas, y lo que está claro es que ahí tampoco se hablaron ni de plazos ni nada, y ahí sí que, bueno, nosotros sí que vamos a pedir que pongamos los plazos por escrito, es decir, plazos prudenciales, pero yo creo que este año 2012 hay tiempo suficiente como para redactar los proyectos de las dos rotondas que se crucen, y pues ya ir pensando en la construcción, porque tampoco estamos dando una inversión tan potente para una Diputación foral de Ipuzcoa, que esas rotondas ya se empiecen a construir a finales del año que viene o principios del siguiente.